Venga la alegría y de hoy. Sí, claro. Bueno, a ver, vamos con Venga la alegría, que estrenaron la escenografía en este festejo de quince, de quince años, y ahí estamos viendo la imagen, mira, a mí me gustan los colores, me gusta, de hecho, me gusta más que hoy, lo vengo, te lo digo desde ahorita. Claro. Me gusta más la escenografía de Venga, los colores, mira, porque tienen su moradito, pero su amarillo, pero su de este, y sí hay un cambio, o sea, sí, 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 creo que hay un cambio en la, en lo de la pantalla y todo aquello, este, estaban muy contentos en la mañana, está padre porque inician en el, en el año, pues con nueva casa, ¿no? Sí, pues renovada, ¿no? Exacto, a mí sí me gusta, en cuestión de contenido lo vi igual, yo no vi cambios. Yo no vi cambios, ni en Venga la alegría, ni en, yo lo vi. Ah, y acuérdate que apareció la, una perra. Cambiaron, una perra, otra. Cambiaron los sillones y creo que fue todo, y lo de atrás, ¿no? Ajá, hicieron una terraza. Ajá. Que se levanta, que dices tú, ¿y a mí, y a mí para qué me sirve? A ver, acláralo de la perra porque se vio feo. Es una perra de peluche. Es una perra, es una moped. Es una perra de peluche. Moped. Que habla y cuenta los chismes y todo, ¿no? Ajá, sí, sí. Y luego, este, hicieron como una terraza, donde estaba Paul Steinle, entrándole duro a la comida, y luego la subieron, que dices, ¿y eso para qué me sirve a mí? Que se levante la cosa esta, ¿no? Sí. La terraza, ay, guau, se levantó la terraza, y yo la verdad, no le vi tanto sentido, la escenografía me sigue pareciendo más, sin embargo, diría por ahí. Yo creo que el, el, el mural lo van a ir cambiando, ¿no? Es como una pantalla, ¿no? Sí, sí, es como una pantalla. Eso ya lo, ya lo había, ya lo habían tenido antes. En las sillitas los vi muy incómodos, en las sillitas jardineras. Es que son sillas como un, un, para una sola persona, ¿no? Ajá, yo los vi como incómodos, y pues la gran sorpresa fue, pues, nuevo conductor, nos corrieron al asno. Al, al burro. Nos corrieron al burro. Y cumplieron lo prometido, ¿no? Te acuerdas que tanto se decía, y te acuerdas que nos decían, que en la, estaban las fotos. Sí. Pero fíjate que, que fea, que fea, que fea, Andrés Rodríguez, esas cosas no se hacen. Lo ilusionaste con la sesión de fotos del veinte veintiuno. Estaba en la sesión de fotos. Ahí estaba el burrito. Y entonces lo ilusionas, le tomas sus fotitos, dijo, yo ya me vi todo el dos mil veintiuno trabajando. Y resulta que no, ahora borrado con Photoshop, y van a poner, pues, hará de la torre. Entonces, para los que no lo vieron, había una caja, ¿no? Que venía colgada de un helicóptero. Ajá, la cajita, la acomodan, y entonces hay, ¿quién está ahí? Toca peta, ¿quién toca peta? Pues, tocaba peta este, hará de la torre, ¿no? Y entonces, hará de la torre es el nuevo conductor en sustitución del burrito, del burro. Y el burro ni siquiera lo dejó despedirse. ¡Qué poca! Aquí dice que vuelve la otra semana. Ah, ¿qué será? A mí me huele que ya le cantaron las golpes. ¿Y qué tal el de Arath? ¿Te gustó? Pues, mira, yo creo que es un tipo inteligente, me parece que sí es inteligente, o sea, creo que, y que, creo que además, sí puede aportar algo nuevo. O sea, ver ya una cara diferente ahí sentado, ya es ganar. Yo creo que cambia totalmente la dinámica cuando traen a alguien del calibre de Arath de la Torre, ¿no? Sí. Que es, que nunca ha estado en hoy, y que va a traer, pues, otra mentalidad, ¿no? No, sí ha estado. Sí ha estado en hoy. En la primera etapa. Pero hace añales, ¿no? En la primeritita donde estuvo Andrea, Adame, Talina, luego entró Lavalle, y entró Arath. Bueno, pero pues no es como que los... No, no es un icono. Icónicos de hoy, entonces, pues es una nueva cara, y entonces vamos a ver cómo le va, ¿no? ¿A ustedes les gusta Arath de la Torre? Pues yo creo que puede aportar, creo que a las señoras les gusta, son muchos proyectos en los que ha estado, este, y pues viene un impulso muy fuerte para el 2021 para él, porque, para este año, porque está en hoy, y luego va a ser Cándido. ¡Cándidón!